como sé que te gusta el chisme te voy a contar estábamos en el mercado del guarda tenía 12 años cuando de repente se empezaron a alborotar todos y lo que pasa es que en el mercado y en cualquier mercado si miran a alguien que está robando ahí no te preguntan puede que el vecino se esté peleando con el otro vecino pero en ese momento se vuelven compadres cuates amigos así que agarraron a dos y les empezaron a una tumba para yo me subí a la tarima y te agarra un aguacate se lo tiraba y todos estábamos ahí en ese rollo y observando yo me di cuenta de que un fulano sacó un cuchillo y le empezó a dar papá le dio dos golpes aquí en la parte derecha creo yo y salió corriendo entre que se salió y salió corriendo y yo empecé a gritar lo apuñalaron lo apuñalaron y le grité al fulano y nada y de repente me acerqué y le dije mira vos te acaban de apuñalar no 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 siento nada de verdad no siento nada claro eso lo entiendo hasta ahora declaró la euforia y el calor y el ambiente no se sentía se levantó la playera cuando empezó a sangrar tras ellos corrimos todo eso bueno yo iba de mirón de chute y cuando llegamos a una cafetería de allá se metieron y no los dejaron salir para nada y como era prohibido todos estaban ahí queriendo sacar empezaron a patear el baño que fue donde se metieron y la señora que conocemos también dijo que no que no sé qué que no sé cuánto entre gritos y esto estoy resumiendo cerraron la persiana mandaron a amar a la policía llegó la policía y aunque no me lo creas esta es una de las muchísimas veces que yo vi la corrupción el fulano era familiar de un policía y el otro era policía o sea jamás les iban a hacer daño para yo no sé si tu país está así tan jodido como el nuestro la espero que no a la larga no se dicen por ahí de que un bukele para cada país sería bueno no lo sé no lo sé te mando un fuerte abrazo y haz la diferencia